Bueno, y vamos, si nos deja Martín, si vamos a hablar con el negro Moyano Pidió frutas de estación Moyano Y un rebenco ¿Por qué? Dale, dale, sí, sí Estamos al aire Sí, 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 sí No, pues se va a presentar amor con H Sí, sí Sí, Juli, con Brico, estoy hablando con Julián Brico Sí, Juli, sí Un abrazo, amigo, chau, amigazo, hermano, sí Sí, chicos Pero había buena onda al final ¡Falso, falso! No, pero pará, ¿estás hablando por teléfono? Estamos acá para hacer la nota No, no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Mira, me encanta cómo te quedes el pantalón Ay, gracias Estoy yo acá también Hola, Juancito No, pues le habla a ella nada más Qué lindo que te quede el traje Las medias también me gustan mucho Bueno, ya está Te voy a pegar el mangazo Listo, no hay más, basta Bueno, ¿y Gachi? Gachi está haciendo otras notas Gachi está en la fichertón Después de la fichertón creo que se iba acá a las 5 Porque a nosotros nos interesaba Gachi, yo debo serte sincero Bueno, sí Nos dijeron bueno Pero viene siempre, Gachi No podemos recibir al negro Por eso Porque negro, viste que Pero bueno ¿Hay problema conmigo o no? No, no Nos encanta tenerte Pero bueno Bueno, vuelven con Amor con H Que fue un éxito hace cuánto Recontra reestreno Diez años ¿Sí? Diez años Estrenamos hace diez años De hace cuatro años hicimos un reestreno en el Teatro Comedia Sí Con producción de Manuel Cancino Yo me acuerdo Sí Y ahora vamos a la pur ¿Y el amor sigue igual que allá? Sí Sí, 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 está bueno Tiene cosas distintas ahora Ahora tiene cosas distintas Porque la H tiene que ver con eso también Claro, con H de héroes Nosotros decimos siempre esto que para ser una pareja de 28 años tenés que ser héroes ¿28 años? 28 años de casada Escuchá, Romy ¿Vos cuánto llevás? Dos y media ¿Y cómo vamos? Bien ¿Bien? Esplente Te presto el traje de superhéroes si querés Fantástico Está bueno Lo tiene Sí, porque el de novia ya no me entra El de superhéroes, sí El de superhéroes, sí ¿Y cómo nació la historia de este espectáculo? Digo, más allá de una historia de amor, este huevo contaba, 28 años Sí, nosotros le pedimos varias veces a Alejandra Gómez que nos escribiera algo para nosotros O sea, no escribía, no escribía y nunca nos gustaba Entonces decimos, bueno, voy a escribirlo sobre ustedes Entonces escribió algo referente a nosotros Y le dimos una vuelta de tuerca y salió amor con él Con cosas típicas, cosas con la fiesta de casamiento Dónde se sienta tu familia, por qué mi vieja está cerca de la puerta del baño Y la tuya está cerca de la cabecera de la mesa Ese tipo de cosas Cómo nos conocimos Que esas cosas siguen pasando Sí, siguen pasando Obvio, sí ¿A vos te pasaron? Sí, obvio, a todo el mundo ¿Y termina en qué? En una situación cómica, digo, pues si no Una hora veinte de risas Una hora veinte de risas ¿Y se puede trabajar así en matrimonio? Sí, nosotros laburamos bien Es gente que no puede laburar, ¿eh? Pero nosotros laburamos bien Porque nosotros laburamos en matrimonio Y después en casa no se habla de teatro No se habla de laburo Y esa es básicamente No nos hablamos directamente en casa Gracias a la gente que está cotando acá No, pero sí, bueno Pero qué se le va a hacer El pecho, qué puede esperar No, pero bien, bien, bien Nos divertimos mucho en casa también ¿Vos lo has vivido? Sí, sí Sí, yo he vivido unas cuantas comidas Unas cuantas comidas La verdad la pasamos bien De hecho, ustedes aman mucho A su casa, a la familia Sí Se viene ahora, creo que el domingo El programa de Caro Que están juntos Por primera vez, mirá Estamos juntos y lo hacemos en casa Y que yo sé que Caro Generalmente en su programa Le pregunta al invitado Cuál es el lugar Que más lo representa Y ustedes eligieron su casa Sí, sí, nos sentimos muy cómodos en casa En nuestro lugar En nuestro sitio Un refugio Sí, está bueno A mí me asusta cuando se pone en serio No, no, no Yo en un momento se me sale de la cadera ¿Qué se le salga? ¿Qué se le salga? ¿Qué se le salga? ¿Y la radio? La radio muy bien Muy bien ¿Arrancás ahora? Ahora ya me voy en tu rodito De 2 a 4 a la pop Ahí con Karina Godoy El Leo Regoli Sin Julián Brico Claro ¿Qué pasa? Que no me gustaba como hacía fútbol Julián Brico Entonces lo separamos directamente Está bien Es como se ríen los otros Es una basura Me quedó en un programa aparte En un programa aparte No, pero bien Me divierto bien Y en el cable bien También con Anita Con Lorenzo Colomar Con Nachito Negri Con Fabián Estrada Muy bien No sabemos de qué estás hablando El mejor programa de cable ¿No? ¿Este? Ah, ¿este? Este, no, este No, no, sí ¿De este cable este? Ah, ¿de este cable este? ¿De otro cable? El otro Ah, no sé No sabemos de qué estás hablando No, una vez me dijeron No, porque no No me acuerdo qué me dijo No, no Porque no hables de programa De otro cable No son como los canales de aire Que vos podés cambiar Claro Porque si tenés uno No, claro No tenés el otro Claro Estaría bueno En duplex Estaría bueno Pero creo que no son Inseguridades de los que estamos acá Uy, mañana A la mierda Sí, bueno Yo no lo dije Por las dudas Yo no tengo problema ¿Cuándo vas a ir? Bueno ¿Por qué cerrando? No, porque cerrando Despidiendo Nada No, ¿cuándo voy a ir a dónde? A ver la función 22 y 29 En Apur En Apur Amor con H El 29 El 29 Dale, anótale una mesa El 29 Dale ¿Cuándo vas? A ver, a ver, cuando quieras Voy con Juan El 29 No podés ir sola No, pero ahí ¿Qué te metes? ¿Cuál es tu drama? ¿Querés que después nos vayamos los tres? Estaría lindo No, no, no No podés comer problema Va a ser para problema Sí, yo me voy con Gachi Y voy a andarte con Rop Va a ser para problema Va a ser para problema ¿Siguen comiendo después en la parrilla? Sí, vamos a comer a las palmas Obvio Comer hay que comer No, pero eso es una tradición Que tienen ellos Siempre después de la función No, podés comer tranquilo O de la revista Se van a comer juntos Sí, vamos a comer todos Y la pasás muy mal Te voy a explicar por qué la pasás muy mal ¿Por qué no se puede comer? No, primero porque ellos te invitan a comer Y vas a comer vos solo Sí Un día nos invitaron a Pablo y a mí Y estábamos Pablo y nosotros así comiendo Y ellos saludan a uno, a otro, a otro Vienen uno, piden autógrafos, fotos Y ustedes se comieron lo de ellos también Todo Todo Como tiene que ser Claro Como tiene que ser No, pero está bueno Porque son bastantes comilones los dos Así como lo ve Sí Son re comilones, en serio Y nos comimos todos Claro, ¿no es cierto? Está bien Había quedado la morcilla Me parece que más comilón es el otro No, había quedado la morcilla No, había quedado Lo único que había quedado Era la morcilla del negro Sí Pero Pero a mí me cae pesada Pero como estaba fría y vieja Dijimos Hicieron con el tenedor así La tiró con la pola Sí, para, pongámonos en serio Y llegó Prococcio Sí, sí Hola Pablo, ¿cómo estás? No me quiero imaginar Lo que va a hacer la revista de Cancino No, no Porque con el negro Nos va a tocar unos sábados Es tu tío Es mi tío Nos va a tocar hacer un sketch El sketch nos toca a los dos juntos Que el sketch dura, creo que siete minutos Ya le dije a Manuel Que va a durar dos horas y cuartos Más o menos Y se lo vamos a reivindir Chicos, nosotros Lito Apagame, Nelu Como los pollos Se lo vamos a destruir el sketch Sí, seguro Porque yo a este tampoco le tengo que contar Pero Cancino En una revista Trata de guiarte la voz, mi amor Porque así como estás No, no, está bien Más o de Sofóbic, si no Me va a salir este corte al otro pie Es malo Me encanta cuando es así Me encanta cuando sos malo Yo no debo decir esto Pero Cancino En una de sus revistas No me acuerdo en cuál Sí Este Estaba muy enojado Porque los protagonistas Se lo cambiaban a algunas cosas Claro, no Bueno Los directores se enojan por eso Sí, el que escribe al guión No, se pone como loco Se pone como loco Casi cuando le cambiamos los textos Pero se cambiaba igual, eh Está bien como debe ser Entonces le decimos Oh, disculpa La función que viene Lo decimos bien Vos sabés que me olvidé Y tú cuando lo hiciste Ya lo hiciste Ya está ¿Y les gusta trabajar con Cancino? Digo, por este lo dirige también Cancino Cancino es la producción general Lo dirige la Ale Gómez Pero sí, es bueno laburar con Cancino Es un profesional de la hostia Yo no creo que haya productores en Rosario Como Manuel Cancino Es un tipo muy responsable Con un agente de prensa excelente Rompe pelota Rompe pelota, Selena Pero muy buena gente De la función Muy buena gente Se labura cómodo Se labura cómodo Es lo que tenés que hacer Vos a la función, nada más Después se encarga todo el Todo 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 Vos decís Che, pero y los volantes? Manuel Y los piches? Manuel Y la promo? Manuel Y la ropa? El vestuario? Y las luces? Todo Manuel Bueno, está bueno Está bueno laburar con Producto Bueno, este sábado Este sábado Sábado Y el otro en Apur En Apur A las? A las nueve y media de la noche Ahí está Córdova, 29, 71 Una sala que está buenísima Enfrente a Caramuto Así que te da cuenta enseguida Donde se ríe la gente Si te morís de risa Claro, si te morís de risa Te vas al otro para calmarte ¿Ya están en venta las entradas? Sí Está complicado ¿Por qué? Está complicado porque quedan pocas Bueno, así que a salir corriendo Claro El que no se escondeó se jodió Cuando terminamos acá te escuchamos Sí, bueno, no Una vez este Cuando estaban en No sé si fue en Berlín O en la comedia Una señora que no fue a verlo Quedó en Caramuto Se murió No, pues no fue a verlo Claro Sí Eso fue algo Una cruz que tenemos nosotros Por eso ahora van a Puri Tienen la otra encuesta Porque es muy fuerte esto ¿Se aparece la señora? La mujer Suele aparecerse en escena La mujer Y Bueno, ya vamos a ir en el formio Que estuvo ayer La mujer aparece casi desnuda Fue electrocutada por un sobrino de ella No sé qué problema había Que el sobrino gustaba de su hija Entonces ella murió No, ves Fue algo feo Se comenta que ella muere electrocutada con alminículo Sí Sí, sí Y Gachi después de eso suele ver bultos oscuros peludos en los rincones de casa Sos vos despeinado, ¿no? Le juro Impresionante Yo una vez vi un bulto Era un algo Pero impresionante ¿Vos alguna vez has visto un bulto peludo oscuro? He visto, sí ¿Y? No Yo lo traté de tocar, en serio, con el coso del secarropa ¿Y sabés cómo se puso? Claro No, porque se ponen duro así Claro, no Qué malo Feito, feito ¿Qué fue? Con las manitos Bueno, ¿cómo se van a llamar nuestras sobrinas? No sé Viste que en los sketchs siempre se llaman La señorita de Acabado Sí Teta Manti Y Vergara Y Vergara y Telechupo también Ahí está Nos vamos a la parte No tengo nada que ver Es verdad Se llaman así ¿Hay problemas de cartel negro? Sí Sí, ya hay problemas de cartel Porque parece que hay gente que ya pidió cartel francés Sí No, si entra Sí, como 90 Habló Lidia Sartraña Sí, le hace una litro de aspiración Y se como queda, queda bárbaro ¿Una litro? Tres litros El sábado, este sábado y el que viene A las 9 y media En Apur, Amor con H Si no lo viste Es recomendable Y si no, anda otra vez Ustedes van al 29 Ustedes van al 29 Sí El 29 van Sí Vamos, comenta Acuérdense que ustedes en Recomilones son ustedes Vamos, ¿eh? Bueno, dale ¿La morcilla va a estar caliente? Voy a tratar Bueno ¿La tripa le gusta? Es gorda Ya, ya volvemos Que no es de amor para mí Tú eres mi gordita Eso Él me dice su